La primera de las restricciones, que tenía la forma que voy a resaltar aquí en la diapositiva que presentaba en un vídeo anterior, la vamos a reformular para que queden las variables a la izquierda de la desigualdad y todo lo que no son variables a la derecha. Entonces simplemente pasamos este término de aquí restando. Y cuando sustituimos la P por los diferentes pedidos y las S por las diferentes estaciones menos la última, como decía antes, pues tenemos estas expresiones que tenemos aquí ya con la T correspondiente a PS, la T super y PS en el primero de los términos de la desigualdad. Entonces tenemos aquí, pues para el pedido 1 la estación 1, pedido 1 estación 2, pedido 2 estación 1, pedido 2 estación 2 y pedido 3 estación 1 y pedido 3 estación 2. Por ejemplo, para comentar esta, no puede empezar el pedido 3 en la estación 3 hasta que no finalice el pedido 3 en la estación 2. Y esto es la suma de la duración del pedido 3 en la estación 2 más el tiempo de inicio, recordemos que esto estaría aquí sumando, del pedido 3 en la estación 2. Lo que hemos hecho es particularizar para estos valores de aquí y mover a la izquierda todo lo que son variables. Esto que acabo de hacer, de mover las variables a la izquierda, lo que hace es facilitar el desarrollo en Excel como luego veremos a continuación. Aunque no es estrictamente necesario, pero facilita identificar la estructura matricial que luego nos va a permitir construir el modelo en Excel y en particular implementar estas restricciones.